Al desarrollo de esta sesión, es un honor que me acompañe la representante de la belleza catamayense, Dolores Caramillo, bienvenida esta mañana. Gracias Luis Germán, gustosa de compartir contigo este importante acto cívico solemne, hoy que Catamayo cumple 34 años de vida política, la ciudad del eterno sol. Como parte de la historia, esta tierra hidalga, Catamayo, fue elevado a Cantón el 22 de mayo de 1981, por ello este 2015 cumple orgulloso 34 años de vida jurídica cantonal. Rendimos un saludo reverente a este hermoso valle del sur del Ecuador. En este momento, damos la bienvenida a todas las autoridades aquí presentes, a la señora Janet Guerrero, alcaldesa del Cantón Catamayo, bienvenida. Magíster Joana Ortiz, gobernadora de la provincia de Loja, bienvenida. Al ingeniero Santiago López, en representación de la economista Lorena Costa, gerente del Banco del Estado Sucursal Loja, fuerte los aplausos, bienvenida. Ingeniero Richard Farfán, asambleísta, bienvenido. Saludamos y damos la cordial de las bienvenidas al licenciado Antonio Samaniego, en representación de la licenciada Miriam González, asambleísta, bienvenido. También tenemos la presencia del ingeniero Rafael Dávila, prefecto de la provincia de Loja, bienvenido. Asimismo, damos la bienvenida a la doctora Patricia Caro, ella es directora del MIES Loja, bienvenida. Seguidamente, tenemos la presencia del economista Octavio Ponce, director ejecutivo del AME. Al padre Fausto Lalangui, párroco del Cantón Catamayo, también le damos la cordial de las bienvenidas. A todas las autoridades, concejales, militares, policiales, eclesiásticas, a nuestras bellísimas reinas, invitados especiales, a los medios de comunicación, a todos quienes nos acompañan esta tarde, bienvenidos. En este momento los invitamos a ponernos de pie y como buenos ecuatorianos vamos a entonar las sagradas notas del himno del Ecuador.